Sonido en la columna del diputado Fernando. Primero, diputado presidente, le tolera que hable de payasadas un par que me falta el respeto de manera evidente. Y segundo, por el artículo 120 le pido por alusiones la palabra. Tiene usted en ambos casos razón, señor diputado. Nuevamente exhorto a los diputados a conducirse en los términos del artículo octavo, fracción cuarta. Señor diputado Fernández Noroña, tiene usted el uso de la palabra hasta por cinco minutos por alusiones personales. Compañeros diputados, compañeras diputadas, espero que tengan el valor de escuchar y luego pedir la palabra si quieren intervenir. Voy a aludir a quien desde su curul grite para que pueda subir a la tribuna a decirlo con calma. Entonces, miren, compañeros diputados, compañeros diputados... Permítame, diputado. Señores diputados, necesitamos que el debate concluya. Voy a suplicarles, escuchen a los oradores y después decidan qué tipo de intervención procede. Les suplico, permitan escuchar a los oradores. Adelante, diputado. Bueno, celebro que los diputados del PAN quieran debatir, aunque no debatan los problemas de la situación nacional, sino se preocupen por encontrarme algún punto frágil, porque no pueden debatir la entrega del petróleo, los asesinados, los retenes militares, el ensangrentamiento de la nación, la pobreza, el deterioro, todas estas cosas o la brutal ataque a la libertad de expresión de Carmen Aristegui. Sobre eso no pueden decir absolutamente nada. No pueden decir absolutamente nada sobre el entreguismo de este gobierno, sobre que se robaron la presidencia, no aceptan que se recuenten los votos. No pueden decir nada sobre ningún tema serio. Tienen que recurrir a recovecos. Yo les agradezco la propaganda, además, porque sigo sin hacer público mi interés de buscar la candidatura jefe de gobierno. Entonces, les agradezco muchísimo esa propaganda gratuita. La reunión del sábado fue la cuarta reunión de usuarios de Twitter, como consta en el propio Twitter, y como consta a los que vinieron. No convocamos prensa, no convocamos a nadie que no fueran usuarios de Twitter, que querían platicar conmigo sobre si tengo aspiraciones para buscar la candidatura jefe de gobierno en la Ciudad de México. Es cierto, usamos el salón de protocolo, y está el oficio de la petición, donde dice, el texto concreto es rumbo de GF. Ahí está en el oficio. Lo reto a que lo busquen en el archivo, rumbo de Gerardo Fernández. No era rumbo al gobierno del Distrito Federal, que mucho, insisto, les agradezco la propaganda. Entonces, ahí está el oficio, a las pruebas me remito, pero sí quieren hacer una acusación formal porque esté usando recursos públicos. Ustedes que son verdaderos, viciosos en el uso de recursos públicos para los procesos electorales. Ustedes que van a entregar programas sociales para la compra de votos, que superaron con mucho las triquiñuelas que el PRI hacía. Ustedes que condicionan a la pobreza de los votantes, y que usan las delegaciones de los estados para condicionar a la gente en los estados, en los procesos electorales. Sería muy bonito, sería muy bueno que me acusaran de uso de recursos públicos. Realmente sería encantador, sería de una ternura inigualable. Y lo pueden hacer si tienen elementos, no tienen ninguno. Entonces, si van a usar a mi suplente, y van a usar este tipo de acusaciones, están perdidos, compañeros diputados, francamente. Porque yo les vuelvo a plantear que aunque me descuenten los 30 días de la dieta, voy a seguir diciendo que Calderón se robó la presidencia. Aunque me descuenten los 30 días de la dieta, voy a seguir diciendo que es un usurpador, y que remate el patrimonio nacional, y que está vinculado al narco, y que está vinculado a los grupos de secuestradores García Luna. Y que es un gobierno de canallas, los que están al frente de la responsabilidad. Los ciudadanos son tratados como delincuentes y los delincuentes gobiernan este país. Y voy a seguir reclamándoles que tomen decisiones contrarias al interés nacional, porque ya lo dije, van por la ley federal del trabajo, no para fortalecer los derechos de los trabajadores, no para aumentar el misérrimo salario mínimo, no para fortalecer contratos colectivos, no para fortalecer sindicatos, sino para empobrecer más a los trabajadores, para precarizar sus condiciones de trabajo, para asumirlos en una miseria y en una desesperanza mayor. Y para eso, de verdad, que no fueron electos. Ninguno de ustedes le dijo a sus electores lo que iban a hacer en esta Cámara si no no estarían aquí. Están votando en contra del interés nacional, en contra del pueblo de México, desmantelando la estructura del Estado benefactor, acabando con la educación, la salud, la vivienda, el empleo y las mejores condiciones de vida para la gente. Están deshonrando el voto de la gente. Y yo puedo ir a mi distrito, a todos los lugares, a todas partes, con la frente en alto, porque a mucha honra puedo decir que mucha gente... Si me permite una pregunta, el diputado Noroña. No hay preguntas, las intervenciones de agenda política son sin interrupciones al orador. Continúe, diputado. Termino. Termino planteando que no habrá amenaza, ataque, calumnia, difamación, acoso. Que erite, que usemos esta tribuna para defender el interés nacional. Que no habrá ninguna manera que calle en nuestra voz y que no habrá ninguna forma que cambie nuestra determinación de luchar por una transformación profunda para el país donde haya libertades, igualdad y justicia. Muchas gracias, compañeros diputados, compañeras diputadas. Permítame, diputado.